El proyecto Norte de Santander Vive Digital ejecutado por la Universidad Francisco de Paula de Santander Ocaña recibió una importante visita en su recta final. Se trata de funcionarios de la Gobernación del Norte de Santander. El proyecto Norte de Santander Vive Digital ejecutado por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña recibió la visita de funcionarios adscritos a las oficinas de control interno y secretarías TIC de la Gobernación del Norte de Santander para realizar una verificación del proceso de ejecución y cumplimiento de cada una de las actividades propuestas por el proyecto. Ha sido una actividad que se ha dividido básicamente en dos. Una visita en sitio como tal, llegando a cada una de las instituciones beneficiadas, verificando todos los bienes como computadores, tableros, demás escenarios que se han dado, las zonas wifi, la conectividad. Y la otra visita se ha hecho realmente en la sede administrativa, donde se ha verificado todo un proceso financiero y contable para determinar que la universidad ha cumplido tanto a la Gobernación como al Ministerio en todos los escenarios propuestos para este proyecto. La visita se extendió a cada uno de los municipios en los que el proyecto hace presencia, a cada escenario en donde se dictan las capacitaciones, realizándose el proceso de verificación en donde algunos beneficiarios aprovecharon la oportunidad para resaltar la importancia y ofrecer agradecimientos a quienes hicieron posible este gran proyecto. A nombre del pueblo de Acarí le doy las gracias a la Gobernación, al proyecto Norte Bidigital, porque sabemos que es de gran importancia, sobre todo por la distancia que tenemos hacia la capital, Cúcuta, estamos aproximadamente a siete horas. Tener en cuenta estos municipios para este gran proyecto, pues sabemos que es de mucha importancia en vista de que en tiempos anteriores, que hace muy poco digamos, acá llegar a un computador era difícil, ahora cómo no llegar con la línea internet, llegar con la nueva tecnología, porque hoy en día en todo se exige de que se conozca de sistemas, y muy contento porque prácticamente por tener un centro de informática, vamos a tener dos y vamos a tener diferentes puntos de conectividad, que es de gran importancia para el municipio, sobre todo para los estudiantes de la primaria y el bachillerato, que aproximadamente aquí en el CAC Urbano son 400. Creo que no hay un solo conocimiento que no tenga un alumno acá en la institución, y pues son niños de escasos recursos que vienen del campo porque terminaron su primaria y aquí hay un aporte familiar muy bajo. El alcalde es el que nos colabora y entonces estamos muy contentos porque cada vez esto va mejorando, el alcalde está muy interesado y ahorita con este programa nos estamos viendo bastante beneficiados con lo del internet. Pues de verdad desde el municipio de La Playa le quiero dar un agradecimiento especial al representante Ciro Rodríguez, que de verdad está comprometido con esta provincia, al rector de la Universidad de Ocaña y también al alcalde de La Playa, Volmar Ovallo Ascanio, pues quien se ha comprometido con esta iniciativa acá de lograr que el municipio de La Playa esté conectado a las TIC. Luego del recorrido por cada uno de los sectores en los que el proyecto funciona, el balance de esta visita fue altamente positivo. En terreno dejamos especificados en un informe que vamos a entregar próximamente aquí a la universidad y a la oficina de nosotros donde evidenciamos los equipos en las zonas que hay wifi, algunos elementos que dieron como dotación a los equipos y el mantenimiento que pudimos verificar. Hemos encontrado básicamente una gran satisfacción por los funcionarios donde se ve reflejado el esfuerzo que la universidad ha hecho a través de los funcionarios adscritos para el proyecto Norte de Santander Vive Digital. La universidad ha hecho esfuerzos grandes para que cada componente o cada actividad que está adscrita en el proyecto se haya realizado de la mejor manera. Desde un proceso de selección objetiva de los contratistas hasta un proceso ya de entrega y puesta en marcha de cada uno de los bienes y servicios. La verdad que en cada visita por parte de los supervisores en los municipios de Ocaña, Ábrego, la playa de Yacarí, pues ellos han llevado muy satisfechos porque realmente lo que estaba escrito, lo que estaba propuesto lo han podido constatar en sitio. Norte de Santander Vive Digital llega a la recta final de su primera etapa arrojando resultados tangibles que ratifican la capacidad de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña como ente ejecutora de proyectos de esta envergadura, generando desarrollo en la región.